Lujo, comodidad, relax, romanticismo, diversión, buena gastronomía. Todo esto y mucho más encontrarás en el Hotel Bonalba, en Alicante, el lugar ideal para tus escapadas románticas. El Hotel Bonalba ofrece un sinfín de sensaciones y es el anfitrión perfecto para un fin de semana especial. Cuenta con un spa de lujo, pub con música en directo, restaurante mujer y un ambiente selecto para disfrutar del romanticismo en estado curó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!